Van creciendo los requisitos, el tema de la paridad de género va a seguir creciendo también porque no va a ser tan fácil compatibilizarla en una entidad como esa y además cuando estamos estableciendo que las personas no son designadas sino tienen que pasar por un concurso, vamos a encontrarnos con problemas constitucionales ahí establecidos y además por último caer en esa demagogia de que tiene que haber mujer esa es una demagogia, esa es una demagogia porque la mujer en política no representa a la mujer lo que representa a una persona con otra son sus ideas políticas, son sus planteamientos suponer que la biología hace la representación es menoscabar justamente la capacidad de discernimiento que pueda tener una mujer o sea es como que yo diga, los calvos me representan, los que tienen barba me representan eso no tiene nada que ver, los que me representan son los que tienen coincidencia ideológica de pensamiento de honestidad y la mayoría de mujeres que hablan de poner mujeres a la hora de las determinaciones de si votan por una mujer o votan por un hombre a ver, no es que voten por una mujer solamente porque es mujer yo le preguntaría a los congresistas del Frente Amplio si en la segunda vuelta votaron por Keiko Fujimori que es mujer con respecto al señor Pedro Pablo Kuczynski que es hombre no pues, votaron por Kuczynski porque tienen una identificación política entonces estas discriminaciones positivas son importantes en muchos ámbitos pero ya establecerlas en un punto de que en una comisión en donde hay siete personas obligatoriamente tiene que haber dos mujeres y si esas dos mujeres son de una vertiente política distinta a las que las están proponiendo las van a respetar, no creo porque cuando ha habido mujeres que tienen ese tipo de posiciones generalmente se trata también una posición de contraposición entonces seamos claros en este tipo de cosas eso ya raya con la demagogia y por eso es que al seguir introduciéndose ese tipo de temas entonces se van sugiriendo nuevos cargos nuevas vinculaciones nuevos amigos a ver cómo se aprovechan las circunstancias y el momento que se aprovechan las circunstancias y el momento las circunstancias que se aprovechan las circunstancias de poder entonces F